Los padres de familia están asegurando que sus hijos continúen estudiando en este colegio público que presta las condiciones y les asegura un aprendizaje de calidad. Pues aquí he estado sacando a mis hijos, saqué hace tres años a mi hija, quinto año, y realizó el mejor examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería. Saqué a mi hijo hace dos años y está en segundo año de diseño gráfico. Y claro que sí, este colegio tiene una educación integral. Es muy importante que entendamos como padres de familia que la educación hoy en día nosotros no pagamos absolutamente nada. Y tenemos educación integral en los colegios públicos de Nicaragua. Y por eso es importante que no perdamos este privilegio que tenemos ahora y que vengamos en tiempo y forma al momento de matrícula porque los cupos van avanzando y se va llenando. Para que no perdamos ese espacio. Octubre y noviembre son los meses primordiales para que usted, padre de familia, acuda a confirmar continuidad o a inscribir como nuevo ingreso. El proceso pues lo llevamos bastante rápido porque tenemos las esquilitas donde ya viene el dato del estudiante, tiene el código del estudiante y únicamente es solamente reafirmar que su hijo va a quedarse acá matriculado ya para el 2024. Los requisitos verán que estamos también atendiendo matrícula y nuevo ingreso. Nosotros pues estamos solicitando a los padres de familia donde ellos tienen que traer la fotocopia de la partida de nacimiento. Tienen que traer la cédula del padre de familia, tutor, una hoja de matrícula que ellos llenan acá porque hay una hoja de matrícula interna del centro. Porque como tutor ellos tienen que firmar para poder retirar a sus niños cuando ya estén ellos en clase. En el Colegio Público San Sebastián se prevé una matrícula para el 2024 de 2.300 estudiantes entre las modalidades de preescolar, primaria regular, secundaria regular, primaria y secundaria extraedad. Amelia Calderón, TV Noticias.